La política es el arte de lo posible, no el de la fantasía. La política sirve para transformar la realidad, tiene que ver mucho más con esa convicción. Si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaban. En realidad no la dijo Menem, pero se la han atribuido históricamente a Menem, pero perfectamente la pudo haber dicho. No, lo que me molestó mucho porque la verdad la viví por el barrio en donde vivo, cerca de la estación Rosario Oeste, donde prometieron que iba a llegar el tren bala y que iba a parar en la puerta de mi casa. La presidenta lo anunció su momento. Decir, mañana voy a solucionar este problema que todos sabemos que es complejo. Y dicen, desde mañana yo lo resuelvo. Eso a mí me parece que no hay que mentirle a la gente. Como divertida fue la mejor la de Menem, lejos. Vamos a viajar y volver en dos horas a Japón. La verdad fue fantástico, no sé lo que estaba fumando el hombre, la palabra que le pegó muy mal. Dar un salto de calidad y cambiar su historia, cambiar su futuro. Yo creo que reconocer que hoy somos la ciudad más violenta de Argentina es muy doloroso para todos nosotros. Les falta oportunidades. Oportunidad para que todos vivan igual. Y esto es lo que estamos haciendo, para que todos tengan servicio, todos tengan trabajo, todos tengan educación. Les falta sinceramiento. No hay un sinceramiento real de las problemáticas que tenemos en la ciudad de Rosario. Les sobran preguntas y les faltan respuestas. Que les sobran problemas y les faltan soluciones. Es decir, en realidad, Rosario, como cualquier otro lugar, lo que tiene en su poderío, en su fortaleza, es su gente.